Silberio Portal Contreras, activista de los Derechos Humanos, el Tereco Movimiento del CICI. En este momento me encuentro aquí en la crisis 80, donde voy a entrar para adentro, después de una causa que me impusieron a mí por la misma seguridad del Estado de cuatro años en relación de libertad. Me chocaron de esta penal porque me estaba muriendo de la prisión de una esquema cerebral y un infarto cerebral. Me dice la policía de casos visiones de que tengo que entrar hoy 30 a la prisión 50, 60, porque se me miró la extra penal. No me siento bien todavía de la esquema cerebral y del infarto cerebral. La falta de corazón. La presión en este momento la tengo activada, que yo no sé, no puedo decir cómo la tengo, porque estoy en un lugar, no estoy aquí, es una prisión y no hay nada. Yo en este momento necesito de ver el médico, pero bueno, voy a entrar para adentro, eso es como voy a entrar para adentro, se me sube la presión, es una cosa normal. Quiero decir esto porque realmente esto va a ser algo que me va a conllevar a mí a ver cómo va a tratar la mía adentro, la policía de casos visiones y principalmente que esto es una cosa mandada por la seguridad del Estado. Espero que esto que suceda no se dará. Sé que voy a pasar el peligro de adentro por parte de ese Estado, que me van a estar aquí para arriba y pueda perder yo la vida adentro. Lo demás quedará en el tiempo. Silvio Votar Contreras se despide de la sociedad. Voy para la prisión 50. ¡Suscríbete al canal!